El Consejo de Estado dejó en firme la pérdida en vestidura de Antanas Mocos. La decisión se tomó con una votación de 13 magistrados a favor y 9 en contra. A la plena, el día de ayer, tomó una decisión, 21 de enero, conociendo un recurso de apelación de una acción de tutela contra una providencia de la sección primera, en la cual había dejado sin efectos una decisión de la sección quinta, en que se ha decretado la anulidad del acto de elección del senador Antanas Mocos por el periodo 2018-2020. La acción fue presentada por el abogado José Manuel Abuchaybe Escolar, que alegó que Mocos se inscribió a candidato estando inhabilitado. El argumento son los contratos que Corpo Visionarios firmó con la gobernación de Cundinamarca y en el cual aparece el senador como representante legal. Existe una improcedencia debido a que existe otro mecanismo eficaz por la vía ordinaria donde se puede impugnar esa providencia de la sección quinta. Sin embargo, el Consejo de Estado no decretó la muerte política para el líder de Alianza Verde.